Hola, soy Iga Robles. Hola, soy Marta Su. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Nicola Cruz va a presentar su disco Prender el Alma por primera vez en Ecuador. Este 5 de marzo junto a Enrique Males en un nuevo espacio que se llama La Ideal. Todos somos Jaime. Este 20 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un concierto especial para la recuperación del chamo Guevara. Y así le ponen un poquito de rock and roll a sus vidas. Son los jueves del Review. Durante todo el año lanzaremos reseñas de las bandas que deben conocer cada mes. Esta semana Pablo Puente te muestra las tres bandas recomendadas de la música pesada. Bandas bien pesadas. Cada miembro del staff de Radio Cocoa escogió su canción ideal para este 14 de febrero. Cursis. Vibes de los 80's con un toque de electroclash español es lo que proponemos en esta nueva sesión de Loba. Con un tema exquisito que se llama ¿Quién dijo miedo? Elia va a salir en KXP. Va a salir el 13 de febrero en KXP. Sí, en KXP. Y eso fue todo. Esto fue lo nuevo. Lo nuevo. De Radio Cocoa. De Radio Cocoa. ¿No? Esto fue todo. No, no. No, no. Si. Ni. Ni.